Bueno, aquí estamos. Entonces hay que proteger y hacer política en favor, en contra de que se dañe el cambio climático. Tenemos que hacer una política debido a que cada también uno, aparte de que las empresas que también llevan la política ambiental para hacer lo que es el esquema o turismo sostenible o ecosistema. De tal manera que lo que estamos dejando es a través de trayecto en nuestras vidas, porque sea de una manera risicada. Por lo tanto, hacemos nuevas veces el llamado a que nuestro planeta está en peligro. Si no estamos en la medida de tiempo, lo podemos lamentar. Fíjense cómo hoy día están haciendo investigación en nuestro planeta, ya que independientemente de que tenemos 5.000 millones de años todavía que nos quedan, pero ese tiempo natural que nos queda puede acortarse y hacer lo que es la vida insostenible. Fíjense cómo este año el calor es insoportable. Y ya hemos visto nosotros, como vamos a San Cristóbal y a la universidad, con profesores y estudiantes, pues casi a la docencia, si no tienen lo que es climatización, casi es imposible. Y si seguimos así, pues cada año, cada vez, pues será insostenible lo que es realmente y pues convivir de manera natural como está lo que es. Bueno, ahí está. Entonces la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. ¿Cómo es, Logan? ¡Ah, protejamos el medio ambiente! Ahí está.